Oye, y luego hablemos de que se volvió viral, súper viral la nota que nosotros dijimos ayer en primicia, que Andrea Legarreta se está negando a que Adrián Marcelo vaya de invitado a hoy. Y si lo llegan a tener, o sea, si la producción dice que ya ahorita vamos a revisar, que creo que no. Pero si la producción llegara a decir, viene Adrián Marcelo, ese día ella no va a ir. Se va a ir a desayunar al Sambors. Yo creo que con todo el revuelo que se hizo con la nota que dimos ayer, de que Andrea vetó a Adrián Marcelo, claro que lo van a tener y claro que la van a tener. Imagínate ese día. Sí, claro. El reencuentro, no el reencuentro, el encuentro más bien, entre Andrea y Adrián Marcelo. Vamos a estar ahí a ver qué le va a decir, ¿no? Claro, sería un momento de rating, ¿no? Sería un momento alto. Como cuando los boxeadores empiezan a tirar, que te voy a madrear, desgraciado, que no, yo a ti la voy a permitir. Y todo el mundo está ahí en la pelea. Pero es que aparte lo que ella dijo fue rudísimo. Ella dijo que le quería dar un trancazo en el hocico. Y lo quería descontar. Así dijo. Entonces, sí estuvo muy fuerte. Y esto fue nota en todos los medios digitales. Salió de aquí, gracias a todos los que sí nos dieron crédito, porque pues sí, fue una nota que me pasaron a mí de una súper fuente, que me lo contó. Y justo también en la casa, hablaron de hoy y decía Adrián Marcelo que él pidió, cosa que es muy contradictoria, porque según decía él, quería quitarle el trabajo a Arad de la Torre. Eso dijo un día. Y ahora dice que cuando lo quisieron llevar a hoy, dijo que no, que no lo llevaran a hoy. Que no. ¿Cuándo? ¿Eh? Ah, antes de la casa. Sí, antes de la casa. Ah, ok. Acuérdate que estuvieron de promoción. Ricardo Peralta estuvo en hoy. Ricardo Peralta estuvo en hoy y los otros integrantes estuvieron en hoy. Y Adrián no quiso. Y Adrián dice que no. No, no sé si, no sé si, ah, no, pues sí, yo creo que casi todos, ¿no? A excepción de Paola, que fue sorpresa, pero todos los demás estuvieron antes. Esperábamos. Ajá, todos los demás cuando los anunciaban. Bueno. Iban de promo. Entonces no es tan cierto eso de que, ah, les voy a quitar la chamba. Entonces ya te digo, es contradictorio lo que dicen, ¿no? Entonces Adrián decía que no quiere ir a hoy y lo apoyaron también a Agustín y Mariana. Pues es que parece como una secta ahí, ¿no? De que lo que dice Adrián es. Adrián Marcelo. Y entonces la productora de hoy, pues, escribió este mensaje. Ser invitado del programa es un privilegio. Por este espacio han desfilado estrellas nacionales e internacionales durante más de 26 añotes. Qué lástima ver expresiones de burla de personas que lo único que tuvieron de nosotros fue apoyo. Ni modo caras vemos. Si no me equivoco, tanto Agustín, díganme si caigo en una imprecisión, Agustín y Mariana fueron concursantes de las estrellas. Ah, sí, estuvieron en hoy, claro. Mariana bailaba con Lambda, ¿no? Si no me equivoco. Y Agustín, no me acuerdo con quién le tocó bailar. Pero fueron pareja de baile con otras personas. Y luego también Agustín estuvo en uno de canto. Ahí, Venga la Alegría. También estuvo en Venga la Alegría. Ajá. Que lo estaba viendo el otro día y, ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sí, sí, ahí estuvo. A ver, entonces Andrea Rodríguez, productora de hoy, dice que es una pena lo que escuchó ayer, ¿no? Como haciendo menos a su programa y a su gente, ¿no? Sí. Oigan, ya vamos en un momento más con la entrevista exclusiva con El Potro. Va a responder sobre, pues, Adrián Marcelo. Van a escuchar unas declaraciones sobre Gomita y Ricardo que se van a ir para atrás. Y va a haber más, ¿eh? También creo que esa pregunta no se la han hecho en ningún otro espacio. ¿Regresaría a la casa de los famosos a la versión All Star de Telemundo? ¿Regresaría o no? ¿Cuál crees que es la respuesta? Es una pregunta que se le hizo. Bueno, y además, en un momentito, en un momentito, les voy a revelar y reconfirmar a cuatro habitantes de la casa de los famosos que empieza en enero en Telemundo. Con información privilegiada que viene desde los altos mandos. Ajá. Oh, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué dice nuestra audiencia? Que Agustín bailó con Isabel Madu. Ah, ok, es cierto. Ya, ya. Estaba con la Madu. Ok. Que luego digo la Madu y... De repente, como que me dio la riego, pero muy de repente. Ok, ok. No creas que todos los días. Muy bien. ¿Quién más? Dice Atenea. ¿Qué se espera de alguien que dice que le quiere aventar aceite caliente a Brigitte y los demás se ríen? Ah, caray, eso me pasó de noche. ¿Quién fue? Sí, este, Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Ajá. Esa nota ha estado indignando a muchísima gente. Este, evidentemente, todo esto viene del cuarto, del cuarto tierra. Le empiezo a creer a Andrea Legarreta. Ajá. Ahorita voy a ir con eso que dijo Andrea, ¿eh? Porque sí me parece muy interesante ese punto de lo de que se es un psicópata, ¿eh? Ahorita lo vamos a analizar a fondo. Ahora.